Como parte del amplio programa de actividades realizadas durante la décima edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario, se desarrolló en Café Capuchinos de la Ciudad Monumento, un conversatorio entre distinguidas personalidades y realizadores audiovisuales cubanos. El intercambio estuvo guiado por Rubén Ricardo Infante, crítico de cine, Johnny Llanes, realizador audiovisual y productor, así como Eduardo Guillén Arcos, premio provincial de cine. En el encuentro se abogó por rescatar y preservar cineclubes de la provincia, poniendo especial énfasis en el compromiso creativo de las nuevas generaciones de artistas, al tiempo que se pone empeño en estimular la realización audiovisual desde edades tempranas, buscando el necesario acercamiento a la producción cinematográfica. Es importante que hoy por hoy se rescate la tradición de ver cine en Cuba, de volver a esos espectadores que pueden estar en cualquier lugar, sea en una comunidad, sea en una casa, sea en un espacio, en una institución educativa, y rescatar su interés por ver cine. El espacio fue propicio además para proyectar y debatir documentales de realizadores granmenses integrados a cineclubs de la provincia, como Ataveira, el cual contempla un amplio programa de actividades que incluye la proyección de obras hechas por infantes. La décima edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario estuvo dedicado a los aniversarios 205 del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, 65 del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos y 35 del filme La Bella de la Alhambra. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.